Súbelo Tico era un boricua de Manhattan Cantaba en el subway con su beatbox y su electric guitar Por las noches era DJ Se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Vuelvelo, vuelo y vuelo pa' arriba Súbelo, súbelo con la adrenalina Gózalo, gózalo que tu cuerpo brida Vuelvelo Machique era una chica de Miami Que siempre soñaba ser modelo y conquistar Nueva York Maquillada todo el día, los tacones le dolían Y la coronamos reina del show Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Muévelo Muévelo, muévelo y vuelo pa' arriba Súbelo, súbelo con la adrenalina Gózalo, gózalo que tu cuerpo brida Muévelo Muévelo, súbelo Muévelo, súbelo Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Muévelo, muévelo y hábalo pa' arriba Súbelo, súbelo con arena linda Púzalo, púzalo que tu cuerpo pida Muévelo Nunca te detengas Haz lo que tú sientas Sigue tu destino Fuera del camino Muévelo Súbelo Muévelo Tico era un boricua de Manhattan Cantaba en el subway con su beatbox y su electric guitar Por las noches era DJ Se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días